Ya está bueno el caballero, sin quieta caridad, que cuando eres en la rumba, si algo notas del sol, dicen que ya cuando bailas, bailas rumas de verdad, que los rumben rumben, dicen, notas de mi caridad, es por eso que yo digo, con mucha sinceridad, que el sol se aprende ahora, con la negra caridad. Con mucha sinceridad, que el sol se aprende ahora, con mucha sinceridad, que el sol se aprende ahora, con mucha sinceridad, que el sol se aprende ahora, con mucha sinceridad, que el sol se aprende ahora, que el sol se aprende ahora, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.